Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más al encuentro con ULAM Noticias, donde a través de las redes de ULAM TV, trabajamos todos los días para acercar la información más importante. A las 2 de la tarde, como siempre, en este lunes 11 de mayo, compartimos el primer panorama. El desafío va a ser reactivar actividades con un monitoreo estricto, sostuvo la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. Deben iniciarse con protocolos que han sido trabajados con las empresas, con el Ministerio de Producción y con la revisión del Ministerio de Salud de la Nación, que son dinámicas, que se pueden actualizar y que están evaluadas y monitoreadas en forma permanente. En las últimas 24 horas se duplicó el porcentaje de nuevos casos de COVID-19 en Argentina, con un total de 258 positivos y de 6.034 desde que comenzó la pandemia. Lanzan una línea de créditos subsidiados para las NIPIMES. Los préstamos tienen una tasa fija del 24% anual y están dirigidos a las micro, pequeñas y medianas empresas que no poseen préstamos vigentes. El Estado destinará 22.000 millones de pesos a más de 200.000 empresas que están en condiciones de aplicar el crédito. San Justo cerraron Walmart por un caso de coronavirus. Un trabajador del área de reposición dio positivo en las últimas horas y el hipermercado cerró preventivamente sus puertas hasta nuevo aviso. Desde el Sindicato de Empleados de Obreros de Comercio y Afines aseguraron que no va a entrar ningún trabajador si no está la garantía de desinfección fiscalizada por otro organismo. Amplían en más de 575.000 millones de pesos la asistencia financiera a trabajadores y empresas. El gobierno autorizó el uso de partidas presupuestarias del ANSES, del Banco Central y distintos ministerios para reforzar el ingreso familiar de emergencia y para el pago del 50% del salario a empleados de distintas empresas de todo el país. En lo que va de 2020, los gastos extraordinarios relacionados a la pandemia elevaron el déficit fiscal en 76.000 millones de pesos. La Matanza y otros 14 municipios le presentarán a Kicillof una propuesta de flexibilización de la cuarentena. Los intendentes de la tercera sección elevarán este martes el pedido al gobernador para que evalúe la reapertura de algunos comercios y otras actividades que a la vez fueron solicitadas por distintas cámaras comerciales e industriales. Según explicaron los jefes comunales, la idea es que la cuarentena continúe estricta, pero con la reactivación de sectores productivos. El gobierno frenó el abuso de precios de productos esenciales en Mercado Libre. Más de 300 publicaciones que fueron monitoreadas desde el 17 de abril fueron obligadas a darse de baja, pausarse y en algunos casos a retrotraer los precios según el decreto gubernamental que rige por 90 días.